Toma dos, pues toma, que bárbaro Quiero mandar un afeitoso saludo para mis amigos del gordo y el otro Que están de fiesta, no sé que están celebrando la verdad, pero un saludo Dicen que porque están celebrando 10 años de ser artistas, mira, mira Que celebren a su mujer, que la lleven a cenar, siempre la tienen arrumbada allí cuidando criaturas Pero como que eran muchas felicidades por estos primeros 10 años Así es que echarle ganas, compadre, el gordo y el otro de parte de la India Yuridia ¡Vamos, cabrón!